¿Cuál es el resultado? 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 de juego la que vamos a aplicar y el objetivo es jugar un fútbol combinativo, asociarse, que guste a la gente, que disfrute a la gente y otra meternos entre los palos primero, si es que el objetivo está claro. Entonces se consigue jugando bien al fútbol, ganando partidos y paso a paso. Lo que podemos hacer es la jornada uno, estar arriba. Yo estoy muy tranquilo porque a la gente me hace estar muy tranquilo, estoy muy feliz porque la pantalla va a ser muy feliz y ahora mismo soy más feliz todavía porque me voy a casa.